Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a hacer la carta guía de la semana, vamos a sacar unas cartitas egipcias, Rider White y Ojo Zen, para la guía de la semana, en lo que va de, bueno, en lo que es relaciones, economía, trabajo, así tenemos una guía del tarot, así que bueno. Bueno, vamos a sacar una carta Ojo Zen, a ver qué carta nos acompaña para la semana. Como siempre digo, conectada con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, lo demás vuelve al universo porque es para otra persona claramente, ya que es una lectura general, ¿sí? Proyecciones, wow, muy buena. A ver, Rider y Egipcias que salen, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming de tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, activa la campanita, si YouTube te avisa cuando estoy online, compartí este video si tiene la carta de guía de la semana y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Haz de oro, súper, la carta para economía, wow, nuevos proyectos, nuevos inicios. Vamos a ver qué arcano mayor sale, egipcio, la emperatriz, genial, súper claro el mensaje. Bueno, vamos a empezar con la emperatriz. Claramente es una carta que nos habla sobre la creatividad, sobre usar mucho nuestra sabiduría, que adquirimos con la experiencia, ¿sí? De esa persona que dirige, que gobierna, jefa, jefe, que, nada, la palabra es poder, ¿sí? Sociable, que sabe cómo tratar a la gente, habla mucho de una economía súper fluida, ¿sí? Donde, bueno, también podría ser una carta de maternidad, ¿ok? Así que si estás en eso, es una carta súper positiva para esta semana, habla mucho de la facilidad que tu creatividad te hace poder conseguir lo que querés, ¿sí? Que le pongas empeño a eso. Bueno, habla que vas a ir hacia adelante con tu imaginación. Genial, a mí, esta carta se me gusta, pero espectacular para esta semana, para mí. En cuanto al arcano menor, as de oros, bueno, los ases son los inicios en el tarot y el as de oros nos habla de un inicio económico, un inicio laboral, se abre la puerta de un nuevo empleo, hay un ascenso, un inicio de conversación, si hay algo que está trabado, ¿sí? Un inicio, una oportunidad económica, un triunfo monetario, ¿bien? Y, bueno, esto es súper positivo porque, bueno, recién empezamos, estamos al lunes y acá el tarot nos está diciendo, ese anhelo que tenés en el corazón económico se va a dar, se está abriendo el camino, se abre la puerta. Así que, está en tus manos. Proyecciones, tené en cuenta que lo que pienses y proyectes y lo envíes al universo va a volver a vos, va a volver a vos, va a darse ese anhelo, metete en ese anhelo, proyectalo, pensalo, analizalo, sentilo. Bueno, eso se va a dar, se va a dar. Acá hay un inicio monetario o, bueno, nada, claramente habla de una oportunidad económica, acá habla mucho de la creatividad que tenés que utilizar para que esto se dé, que vos vas a tener la sabiduría para poder enfrentarlo. Así que, nada, súper positiva las cartas que salieron, me encantaron. La verdad que, claramente, las tomo para mí. Espero que hayas conectado, te invito a que dejes en los comentarios lo que estás pensando, si se aplica a tu vida. En la mía, las tres, un 100%. Así que, bueno, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora y activá campanita, así nos vemos en un vivo. Ya empecé a subir los videos de expareja para noviembre, no te los pierdas, acá podés pinchar. Te mando un beso grande, espero que esta semana se dé como se salieron en el tarot, que si es así, es súper, súper positivo. Así que, bueno, lo deseo del corazón. Te mando un beso grande y dame ese apoyo con tu like. Que tengas una excelente semana la última semana de octubre. Hasta luego.